¡Aleluya! En tu nombre podemos perdonar, ha dicho que en tu nombre enfermo sanaría, pues que eres Jesucristo, Señor y Mediador, te alabamos Señor, te alabamos Jesús, te alabamos Señor, te alabamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos y mis hermanas, antes de celebrar los cerrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Oremos, mis hermanos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todo bien, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Al cabo de tres meses, zarpamos en un barco que había invernado en la isla de Malta. Era de Alejandría y llevaba por mascarón a Castor y Pollux. Tocamos en Siracusa y nos detuvimos tres días. Desde allí, costeando, arribamos a Regio. Al día siguiente, se levantó Viento Sur y llegamos a Pozzuoli en dos días. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Después, llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, que tenían noticia de nuestras peripecias, salieron a recibirnos al foro Apio y Tres Tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. En Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con un soldado que lo vigilase. Vivió allí dos años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, nos da vida y salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. En seguida, Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, realmente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentar a mis hermanos para compartir un poquito la palabra del Señor. Pero antes, vamos a poner en el altar a todos aquellos que estuvieron junto a nosotros, pero que hoy están en la casa del Señor. Estos son el doctor Eduardo Enrique Escaño, Juan Antonio Enríquez, Teófilo Marte, Juan Esteba Montero, Héctor de Olio, Juan Carlos Díaz, Familia Polanco Herrera, Natilo de la Cruz y Catalino Brito. Paz a sus almas. Fíjense, mis queridos, hoy nosotros celebramos la dedicación de la Basílica San Pedro y San Pablo. Lo primero que tenemos que entender es, ¿quiénes fueron estos dos pilares? Tanto uno, que anduvo con Jesús, y el otro, que después de ser perseguidor de los cristianos, en este caso Pablo, pues logró verdaderamente, a partir de su conversión, seguir los pasos de Dios. ¿Qué nos dice con esto, mis hermanos, la Sagrada Escritura? Primero, que el uno, que aunque negó al Señor, que fue San Pedro, logró verdaderamente, después, recibir la paga de la misericordia por parte de Dios. ¿Por qué? Porque aún negándolo, al final, el Señor no le paga con mal. ¿Qué fue lo que le dio a San Pedro el Señor? Toma las llaves de la iglesia para que siga peregrinamente el camino evangelizador en medio de la iglesia. Aquí vemos, mis hermanos, que el Señor, a pesar del mar que se le hace, tiene misericordia para con sus hijos. Y aquí se da el aspecto que dice, misericordia quiero y no sacrificio. En el caso de San Pablo, fíjese cómo San Pablo, al principio, hasta lo arrastraba y lo sacaba de los hogares a los cristianos, porque estaba por encima con un súbdito que lo que hacía era que quería que no se dejara a los cristianos realizar su obra. Después, surte efecto en San Pablo el aspecto de la conversión y de ahí ustedes ven todas esas retahilas de cartas que hace, sobre todo en cada uno de los lugares donde llega, para poder expandir lo que es el mensaje del Señor. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos dos pilares a cada uno de nosotros? Que nunca es tarde para nosotros volvernos hacia el Señor y seguir su camino. Y entonces, aquí tenemos la prueba con el Evangelio. El Señor, después de haber atendido a la gente, la despide y se va a un lado. Y luego de irse a ese lado, se encuentra que está lejos de donde están los apóstoles. Y fíjense que hay un detalle que subyace en medio de la lectura, que a veces lo pasamos por alto y no nos damos cuenta. Y es cuando dice, el viento era contrario. ¿Cuántas cosas contrarias a nuestra vida nosotros no tenemos que nos hacen muchas veces alejarnos de Dios? Y fíjense cómo, en este espacio, el Señor aprovecha y hay uno de ellos que dice, Señor, yo quiero llegar hasta ti. Y el Señor no se lo impide. Ven hacia mí. Y cuando comienza a caminar, mientras tenía los ojos fijos en el Señor, no se hundía. Pero entonces, mis hermanos, cuando todas esas cosas exteriores comienzan a hacerle ver, entre comillas, de que es un Dios, Dios, entonces comenzamos a hundirnos. Porque entonces confiamos en el mundo y desconfiamos del Señor. Y entonces viene la respuesta del Señor para ese que se está hundiendo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Si tú dices que confías en el Señor, que sigues sus pasos, que tratas sobre todo de caminar de la mano del Señor, pero entonces todas las cosas externas que el mundo te presentan, haces que te hunda. Por tanto, mis hermanos, nos invitan estas lecturas en este día de hoy, en que dedicamos la Basílica de San Pedro y San Pablo, a que nosotros tratemos de revisar nuestra vida, sobre todo la postre de la culminación de estas 34 semanas de tiempo ordinario, que el próximo domingo culminan con la festividad de Cristo Rey. Que podamos verdaderamente nosotros preguntarnos, ¿nuestras acciones, nuestro trabajo en medio de la iglesia, está verdaderamente surtiendo efecto, sobre todo en realizar la obra de Dios, o si por el contrario está realizando nuestra obra? Si es lo segundo, nos vamos a hundir, como se hundió Pedro. Pero si es la primera, en realizar la obra de Dios, la felicidad espiritual logrará verdaderamente estar en nosotros, y seremos luz en medio de las tinieblas. Que podamos verdaderamente, mis hermanos, seguir los pasos de Dios, y que entendamos que lo único que nos mantiene firme, a pesar de todas las cosas que trascienden en nuestro mundo, es la fe que tenemos en Aquel que nos dio la vida, Jesús. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras intenciones. Por la iglesia, esposa de Cristo, purificada por su sangre y enriquecida con su Espíritu Santo, para que en cada uno de sus fieles dé testimonio de santidad, de vida evangélica y de la llegada del reino de Dios a nuestro mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Colegio Episcopal, para que unido al Santo Padre, ayude a todos los hombres a reconocer la verdad, a reconocer a Jesucristo, y a construir según su Espíritu, una paz estable y duradera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones de la tierra, para que reciban la buena noticia de Jesús, y promuevan la justicia y el empeño por instaurarla. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, y las que están a lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi gozo y mi hora, es mi canto y mi oración. Toma, mi vida, ponla en tu corazón. Dame tu mano y llévame. Cambia, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre. A tu Señor, renuévame. Límpime, límpime, y sálvame. Toma, mi vida, ponla en tu corazón. Dame tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre. Cambia mi Señor, renuévame, límpime, y sálvame. Porque, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, los dones de nuestro servicio, invocamos tu clemencia para que la verdad transmitida por el misterio de los apóstoles Pedro y Pablo permanezca intacta en nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria. Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines, te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del Universo. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Señor, Dios del Universo. Señor mío, Dios mío, creo en ti y saludo. De momento, se la va a ser hermosa. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálix, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cálix de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos y mis hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Dr. Eduardo, Juan Antonio, Teófilo, Juan, Héctor, Juan Carlos, familia Polanco Herrera, Natilo y Catalino, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbanos del mal, líbanos de todos los males Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos, siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes. A intercesión de la reina, la paz y San José, compartan un signo de paz. Querido muy bien, la paz te doy. Cordero tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos y mis hermanas, este es el Cordero de Dios Cristo, Salvador del mundo, que quita los pecados. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, lo posible que no hay en mis casas, pero una palabra tuya gastará para sanación. de Él. Amén. 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 Fuerte soy con poder del Señor. Oremos, mis hermanos. Señor, hazte tu pueblo alimentado con el pan celestial, se llene de alegría al conmemorar a los apóstoles Pedro y Pablo, bajo cuya protección quisiste gobernarlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, algunos avisos. El próximo día 20, o sea el sábado, tendremos en la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización de 4 a 6 de la tarde un paso por mi familia. Así es que vamos a ir a la caminata, vamos a caminar toda la zona de Alameda, sobre todo pidiéndole al Señor que haya más unidad en medio de los matrimonios y sobre todo que se le dé paso a la vida, no al aborto. Así que les invitamos el 20 de este mes, el próximo sábado, a un paso por mi familia, de 4 a 6 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización. Lo segundo es que el sábado siguiente, 27, vamos a tener después de la Eucaristía, a las 7 de la noche, una charla de un hermano que era evangélico y pasó a católico. Y entonces él tiene el testimonio de cómo se dio esa conversión en él y ese día 27, que es sábado, lo tendremos después de la misa de 6 a las 7 de la noche. Recuerden, el sábado 27, esa charla de un hermano que fue evangélico y volvió a católico. Después, no podemos dejar detrás la tarea, queridos, la tarea para esta semana. Fíjense que estamos celebrando la coronación de los 100 años de la Virgen de la Altagracia. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un velón, vamos a ir a nuestra parroquia y en el cuadro de la Virgen de la Altagracia lo vamos a colocar, lo vamos a encender y vamos a presentarle una necesidad nuestra, una necesidad para que ella la lleve al Señor y pueda ser cumplida. Repito, tomar un velón, ir a nuestra parroquia y donde veamos el cuadro de la Virgen de la Altagracia, encendemos ese velón y le presentamos allí una necesidad nuestra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la gracia de nuestro Padre Celestial y en el nombre de Jesús, vayan en paz. Una de María la Virgen, Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el Príncipe, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Virgen de la Altagracia. Gloria por nosotros. Tomad, Virgen pura, nuestros corazones. No nos abandones, jamás, jamás. No nos abandones, jamás, jamás. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso no dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso no dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Tres, 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 tres